En este periodo se presentaron exactamente 82.174 personas solicitando información. Se acercaron a la ANSES a través de la red, personalmente, en fin, telefónicamente. De estas 82.174 personas se recibieron 70.436 solicitudes de subsidios. Como ustedes recordarán, eran subsidios referidos a la jubilación mínima, a la asignación familiar para los trabajadores registrados, al seguro de desempleo, a la asignación universal por hijo y a la asignación universal para embarazadas, a Argenta, la tarjeta de crédito para jubilados, y también al plan Procrear, que por esta vez no se sometía a sorteos, sino que iba a haber un cupo disponible exactamente para los damnificados. En total, en materia de asignación universal por hijo, salario familiar, prestación por desempleo y jubilaciones y pensiones, resultaron adjudicatarios o beneficiados 38.569 personas. Quiero decirles algo. Estas son las ayudas o las asistencias que uno nunca hubiera querido tener que anunciar y mucho menos que dar. Porque esto no es producto de una determinada situación social, sino de una verdadera tragedia y también, por qué no, de, en muchos casos, una verdadera desidia o falta de políticas activas para prever situaciones de esta naturaleza en las jurisdicciones respectivas. El total de la ayuda monetaria, estamos refiriéndonos a ingresos monetarios, dinero en el bolsillo, que era lo que le habíamos hablado en aquella oportunidad, asciende a la fecha a 223.263.172. Todo esto, por supuesto, independientemente de la ayuda espontánea que tuvo toda la gente dando donaciones, más la que dio el Estado, lo que agregó el Estado, que hubo, en ese sentido, si ustedes me permiten, siempre se mezclan los papeles, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también aplicó ya 17.316.177 pesos. Quiero agradecer a todas las organizaciones no gubernamentales, religiosas, sociales, culturales y políticas, que se desplegaron en todo el territorio para ayudar. Se relevaron aproximadamente en La Plata, Brizos y Ensenada, 1.903 manzanas, con familias asistidas 62.386, cantidad de personas que recibieron aproximadamente donaciones 184.040 personas. Y también referimos especialmente a algo que, bueno, que a mi criterio resultó poco edificante. Aquel 5 de abril, cuando lo hablé a todos ustedes, el informe oficial de las autoridades era de 52 personas fallecidas. A partir de allí se generó una polémica entre autoridades políticas de la provincia y autoridades judiciales acerca del número de muertos. Mucha gente decía que había más. Bueno, hoy oficialmente se han ya admitido más, desgraciadamente, más fallecidos, 60 personas. Sinceramente creo que especulaciones de esta naturaleza, pensar que una desgracia más, una desgracia menos, o que los muertos o los fallecidos pueden ser sujeto u objeto de cuestionamiento político, de imagen política, realmente me parece poco edificante. Así que yo le pido fundamentalmente a todos los que tengan la responsabilidad institucional, judicial, que por favor actúen con la responsabilidad y fundamentalmente con el respeto que merecen las víctimas y todos sus familiares.